Esta tablita es más divertida. Te dan magnitud. Luego te dicen unidad y hay que poner de la unidad el nombre y el símbolo. Lo que pone es escalar o vectorial y lo que pone si es fundamental o derivada. Y te la dan de esta guisa. Una, dos, tres y cuatro. Te ponen aquí tiempo. Luego te ponen aquí pa. Derivada. Luego te ponen aquí velocidad. Luego te ponen aquí kilogramo. Tiempo. Tiempo. Segundo. Símbolo. La S. Es escalar y es fundamental. El tiempo es fundamental. pero yo te digo, hay gente que dice que no existe el tiempo no, es que el tiempo es tiempo existe si hay cambio si no hay cambio, no hay tiempo esta es nueva, Pascal es una medida de la presión la presión es la fuerza que se aplica en una unidad de superficie cuanto más aprieto yo el suelo, más presión hago hago más fuerza con la misma superficie si la superficie es muy pequeña y la fuerza es muy grande te hace un agujero ahí, te pincha la unidad es el Pascal el símbolo es Paz y la presión es escalar no es una fuerza y es derivada de la fuerza y la superficie espérate, no es escalar porque depende de la fuerza, ¿no? la presión tiene una dirección siempre para donde vaya la fuerza la velocidad metros por segundo velocidad es espectorial y es derivada del espacio y del tiempo y luego el kilogramos mide la masa se representa con Kg es escalar y una magnitud fundamental ¿eh? no, este otro de uno, de otro siempre ponen este